Hola a todos, este vídeo solamente es para que veamos una curiosidad de un diodo averiado. Normalmente los diodos averiados se cortocircuitan, quedando a cero entre ánodo y cátodo, quedarían así, pues éste curiosamente ha quedado en circuito abierto. Es un diodo 1N4148, de los que llevan cuatro bandas de color, amarilla, marrón, amarillo, gris. La banda más gruesa nos está indicando el cátodo, el terminal negativo, comprobaremos el mismo, y no tiene continuidad, en medida de diodos. Damos la vuelta, y lo mismo. El diodo está abierto completamente, el mismo no está roto, se ha abierto su unión PN interior. Vamos a comprobar otro diodo que sí que está en buen estado. Lo polarizamos inversamente, no conduce, lo polarizamos directamente, y aquí tenemos un diodo funcionando. Tal como habéis visto, un diodo que normalmente suelen quedar en cortocircuito, en este caso el mismo ha quedado en circuito abierto. Un saludo para todos.